¡Suscríbete al canal! He creado yo en mi propio juego porque me ha gustado y es un sueño que he querido hacer Mi primero de muchos, la verdad es que me ha quedado bastante bien, me lo he currado bastante Vamos a quitar las medallas, lo primero Me he creado este overlay, pero vamos a quitar las medallas porque las medallas no pueden estar ahí Ya que empezamos una partida nueva, así que vamos allá Ya está Bueno, pues lo dicho Vamos a empezar la nueva serie de Pokémon Flashback Es una serie mía, de un juego que yo he creado, nuevo Que no existe en ningún lado Lo tenéis en mi canal de disco, lo tenéis en el WhatsApp foro de todos los hat, room, fan y demás De momento está ahí, ¿vale? En mi canal de YouTube también lo tenéis En mi Instagram también lo publiqué O sea, no sé dónde publicarlo más Si me decís dónde lo publiqué, yo lo publico Pero nada Vamos a empezar la nueva serie de Pokémon Flashback Es mi propio juego, ya digo Y todos los errores que vayan saliendo los vamos a ir solventando Si queréis jugar conmigo, pues simplemente me lo decís Subís aquí, os hacéis el otro personaje Y bueno, pues eso No es online, obviamente Es un juego Offline O sea, cada uno puede jugar por su cuenta Lo que sí se puede hacer es batallar por Shodown O sea, crear los mismos Pokémon que tenemos aquí en el Flashback Y jugar en el Shodown, es lo único Pero por lo demás está todo así Así que vamos allá Vamos a ir con Con el inicio de esta nueva aventura Que es totalmente nueva Así que No tiene nada que ver con Con todas las cantos que habéis conocido Porque el juego está Basado en la región de canto Pero es totalmente diferente Tanto en Lore, como en las zonas Algunos Pokémon En fin Está todo muy, 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 muy cambiado ¿Vale? Quizás vais a encontrar cosas iguales ¿Vale? Eso sí Pero no todo es igual ¿Vale? No todo es igual, ya os digo Así que vamos a Vamos a llegar con el juego Y No me enrollo más Porque si no Me tengo unas ganas de empezarlo Porque ya he Ya he jugado con otros Amigos por aquí Por el canal Y no es todo factible Porque la cosa es Siempre El El día tras día Una Una condición Una 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 responsabilidad Aunque Aunque vayas a tardar un poquito Pero por lo menos Estar ahí todo el día Y parece ser que no No le dan La misma importancia Que yo le doy Así que vamos allá Vamos a ello Y yo quiero jugarlo entero ¿Eh? Así que vamos allá Voy a empezar hoy Porque siempre hago stream por la tarde Más o menos Sobre las 4 o 5 Como ya he informado por el Instagram Pero Hoy Por el ser día de rayas La cabalgata Pues quiero empezar por la Por la mañana Para acabar Sobre las 4 o las 5 Para que me dé tiempo Para poder Vestirme Irme a la cabalgata Un poquito Aunque sea un poquito ¿Vale? Y estar ahí ¿Vale? Y mañana pues seguir con el capitulazo Así que vamos allá Con el juego Vamos allá con el juego Y nada Vamos Vale Comento El juego Ha sido creado por mí Aparte El juego También ha ejecutado Algunas ideas Un amigo de la crew Y luego también Ha Ha estado ahí Con el tema de gráficos Para indicarme Que gráficos eran mejores Y demás Ha estado ahí Juan de Rubiette Con lo cual Yo he estado solo Creando el juego Pero las ideas Han venido Algunas No todas Algunas De Yona Crew Y todo el tema de gráficos Mejorado Ha sido Por parte de Juan de Rubiette Me lo ha indicado Y yo lo he buscado Porque si no Sería de Otro tema de gráficos Así que Vamos allá Con el juego Siempre lo diré El juego Me ha llevado a cabo Como dos meses Y poco En hacerlo Estando a full Todos los días Como un tema De ilusión Ya que he pasado Una mala racha Así que Pues este juego Me ha llevado Una poca ilusión Que tenía Y me ha subido Toda esa ilusión Muy perdida Por eso he estado A full con ello Y vamos a Empezar La nueva serie De Pokémon Flashback Que Para mi Es todo un logro Vamos allá Con el inicio De la nueva serie De la nueva serie aquí el modo aventura, los controles, que yo no voy a poner, pero bueno para quien lo ponga pues simplemente los controles tengo que cambiar, los controles son la F, si lo deja pulsado corre mucho, es como un aumentor de FPS, luego están las direcciones de abajo a la derecha, que para los gamers de Kaochtute y demás no va a ser muy factible, va a decir, ostia no, no me gusta, por el tema de WSD, vale, la mano izquierda, así que para los que juegan simplemente los brazos está increíble, el derecho, izquierda y abajo y luego está la intro o la X o la C creo que es, para hablar con la gente y el escape para salir, vale, para ir para atrás y demás y tal, así que vamos allá, luego están los diferentes botones que vamos a ir abriguando por la aventura, el Z para correr y si lo dejas pulsado, durante la batalla es el mismo botón para hacer mega evolucionar, en sí, porque aquí hay mega evoluciones, ya lo veremos, este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon, los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos, a veces jugamos y otras trabajamos como un codo, hay quien combate con tus Pokémon para estrechar lazos de con ellos, pero aún no sabemos todo sobre ellos, todavía hay demasiados misterios que resolver, es por eso que yo me dedico a estudiar a los Pokémon todos los días, bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? Vale, si eres chico, sale el típico... como te digo, el típico... el típico... el personaje de rojo, ¿vale? pero en verde, ¿vale? el típico personaje. Y la chica, sale la típica personaje de blanco, no sé si la conocéis, tiene el sombrerito también de blanco, pues es esa tía, no he querido cambiarlo tampoco, ni elegir dos ni tres, o sea, con dos basta, chico y chica, tampoco es mucho, ¿no? si quiere, si quiere la puedo cambiar de color, si quiere la puedo cambiar el gráfico, pero... digo, ¿para qué? ¿vale? porque es simplemente canto basado en canto, pero diferente, entonces ¿para qué voy a cambiar el personaje? si fuera otra región, digo, bueno, venga, va a cambiar el personaje, pero va... vamos a dejarlo así, chico... ahí está. Ahora, ¿cuál me dijiste para tu nombre? pues mi nombre es Ichi... Ichi... porque no cabe Ichiogueta, ¿eh? que si no me pondría Ichiogueta, ¿eh? ¿ves? Ichi... ¿te llamas Ichi? Muy bien, Ichi, ha llegado el momento. Tu propio niño Pokémon está a punto de comenzar. Vieras aventuras emocionantes y pasarán momentos difíciles. Una inmensidad de suís, aventuras con Pokémon te está esperando. Ahora, ve, entra en el mundo de los Pokémon. Uff, creo que me he quedado dormido. Ichi, levántate, es muy tarde. Bueno, aquí no hay nada para tocar, vale, yo no he puesto nada para tocar. No hay nada. Yo he bajado por abajo. Y aquí no vamos a decir... Buenas, cariño, antes de servir, recuerda tomar lo que te preparé. Está encima de la mesa. Que aproveche. Nos tomamos el café. A ver si podemos salir. ¿Te tomaste lo que te preparé encima de la mesa? Sí. Espero que te haya gustado. Me dijo el profesor que estás buscando. Y si le digo que no. No mientas, he visto desde aquí como te tomas el embustero. O sea que... Está bien. Esta es mi casa, vale. Hola, Ichi. ¿Has dormido bien? Hoy me he levantado muy temprano porque voy a ser el primero en escoger un Pokémon. Voy a ser el campeón del mundo. Campeón del laboratorio de mi abuelo. Vale, aquí hemos puesto... Vamos a darle vuelto un poquito al pueblo, a ver lo que nos encontramos. Tenemos aquí el centro de Pueblo Paleta. Es una integridad que yo quería hacer. Un centro Pokémon en Pueblo Paleta. Y aquí dice... No tienes Pokémon. Sin embargo, no puedes curar tus Pokémon en Pueblo Paleta cuando tengas un Pokémon. ¿Vale? Esto es porque... He querido hacer un centro Pokémon global. Simplemente es el mismo centro Pokémon para todas las ciudades. ¿Qué pasa? Que aquí me mandaba para otro lado y digo... Pues mira, lo pongo aquí y ya está. ¿Vale? Entonces eso he hecho. Es simplemente un centro Pokémon pequeñito y ya está. Con el lado de Porcentaje en Pueblo Paleta Vamos a ver. Aquí tenemos la casa... de Gery. Tenemos aquí... a la tía y dice... Hola, ¿cómo estás por aquí? Mi hijo y yo. Soy gracias a amigos. Yo de pequeño, pero sobre todo. Podemos tener un pique increíble. Espero que estés bien. y luego tenemos la planta de arriba que bueno, es más o menos la misma luego que cambia de color vale y bueno, pues intentamos ir hacia arriba nos dice que la griva hasta es muy perigiosa y le habría conseguido antes un Pokémon nos tira para abajo y bueno nos dice que vamos a ir al laboratorio este tío pues dice que es el abuelo de guerra y dice, niñitos, no pienso en Pokémon y aquí pues lo que he hecho es que cuando quieres hacer Sur pues necesitas una medalla y luego si consigues la Sur necesitas el Sur y así este tío te da una poción cuidamos y curamos los Pokémon de mucho amor vamos para arriba y aquí está Gary tenemos 4 Pokémon para elegir no 3 como Kanto original tenemos a Bulbasaur, Charmander, Squirtle y Pikachu ahora lo veremos bienvenidos a los dos espero que hayáis descansado bien hoy inicia nuestra aventura vamos abuelo de esos Pokés que tengo muchas ganas de tener uno tranquilo Gary no seas paciente ahora tendrás la oportunidad de conseguir tu Pokémon pero antes tengo que deciros que vuestro viaje es largo y tendréis muchos peligros tendréis que cuidar de vosotros mismos la aventura se desolidará en la región de Kanto y claro vamos, no se lo oye más que por favor y vamos a elegir nuestros Pokémon vale, bueno, lo tenéis ahí sobre la mesa adelante, elegí vuestros Pokémon vale, si hablo con ellos pues no hablen nada vale estoy esperando a que elijan un Pokémon si me voy para abajo nos dice, bueno que no te vayas de un Pokémon así que vamos a elegir mira, tenemos aquí Bulbasaur no aquí tenemos a Charmander vale luego tenemos a Squirtle y por último en honor a la edición amarilla tenemos a Pikachu eso sí tengo que decir una cosa porque la gente cuando está jugando se ha cajado un poco en el tema de la lucha de batallas os diré Bulbasaur y Squirtle tienen placaje simplemente entonces pues tenéis suerte de hagáis una estrategia de gruñido o látigo y después utilicéis una poción después Charmander tiene arañazo por lo cual si os ataca con placaje os va a quitar más ¿qué tenéis que hacer? utilizar gruñido y después utilizar poción y después reventarlo con arañazo Pikachu a excepción de Pikachu es el más difícil ¿qué pasa? que con este lo que hago es que le he bajado un poco el ataque o sea, le he quitado el impacto y le he puesto ataque rápido de primeras en el rival ahora el juego la versión nueva que voy a sacar dentro de un par de días un día o dos va a tener el rival ataque rápido ¿qué pasa? que ahora puedes derrotarlo sencillamente porque si no con impactrona un Squirtle lo revienta ¿vale? esa es la cosa que quería decir porque hay gente que dice ay es que no sé jugar no sé qué tal bueno me elegí a Charmander este Pokémon será genial en tu aventura tengo que decir una cosa el jugador se mueve ¿vale? mientras que está haciendo esto pero luego se mueve solo ¿qué pasa? no podemos salirnos de la parte de arriba porque si no el juego se mueve he intentado corregirlo de alguna manera pero no logro dar con la solución es la única tontería ¿vale? del juego es la única enhorabuena este tiene vuestro propio Pokémon cuidado como si fuese vuestro compañero de aventuras voy a llevar hasta 6 Pokémon vuestro equipo el resto de los Pokémon se mueve automáticamente a mi caja de almacenamiento después lo podréis coger de la PC en cualquier centro Pokémon ah se me olvidaba ay esa memoria abuelo ya dos años te van afectando al cerebro cada vez eres más viejo y se te olvidan las cosas vaya tela sí Gary cada vez tengo más años pero tengo más experiencia que vosotros es que no os olvide las cantó la boca en fin bueno a lo que iba os iba a dar a la Pokédex uno para cada uno con ellas podéis registrar cada Pokémon que os encontréis a Pokédex por toda la región era mi sueño pero yo soy muy viejo y no puedo hacerlo os encargo para vosotros el trabajo a los dos adelante aquí tienes uno Pokédex para cada uno como os dije ahí el nombre de Pokédex muchas gracias abuelo muchas gracias a los Dorouk bueno ya os he cumplido con todo espero que os vaya bien vuestra aventura muchas gracias abuelo muchas gracias a los Dorouk oye Ichi practicamos un poco te gusta un montón de Pokémon vale te espero en la playera de al lado que sepas que tengo que ganar yo bueno pues ahí se va Gary nos dice pues que tenemos vuelta a nuestra aventura así que vamos para abajo y no tenemos nada que hacer aquí luego también aquí podemos coger una poción podemos ir dentro Pokémon de aquí y coger la otra poción que le queda son dos pociones la que doy la primera está en el centro de Pokémon la segunda la tenéis abajo en la izquierda del ayudante profesor vale aquí tenemos la otra poción el juego está disponible para su jugabilidad vale lo único que estoy sacando parches para el de un poquito de arreglos un poquito de mejorar gráficos ese tipo de historias y lo podéis descargar en mi canal de Discord si no tenéis el canal de Discord me lo pedís y yo lo paso tenéis el canal de Pokémon Flashback y ahí lo descarga en el primer comentario vale oye aquí no es perdón la primera paleta es esta luego los entrenadores vienen a entrenar yo voy a guardar ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ichi te estaba esperando sabres hace mucho tiempo que quise batallar contigo y este momento será nuestra primera pelea es cierto que ni tengo ganas de vencerte Ichi a ti pero te propongo algo si logras ganarme te regalo un Pokegear para que me reviséis tu mapa entre otras funciones ¿qué te parece? si le dijimos fatal se nos hincha el rival si le dijimos bien nos dice algo tranquilamente ¿vale? voy a decir fatal lo veréis ¿en serio? dime que te he puesto un Pokegear ahora te vas a enterar nos hincha y nos dice eso bueno ahí hay la batalla voy a cerrar el micro para que la batalla y nos dice la batalla y nos dice que no nos dice que no 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 es Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Pues porque forma parte del lore. Es como indicando que va a formar parte de la historia. O sea, algo pasa con las aves. Pero de momento no te enteras de nada, ¿vale? Ahora, toma esto, tío. Ahora, antídoto. Como ya os digo, es un lore diferente. No es igual. Entonces, algo pasa con las aves. Eso es obvio. Entonces, tenemos que averiguar qué es. Pero primero tenemos que seguir la aventura. Porque en principio no nos enteramos de nada. No nos enteramos de nada. Tengo que seguir. No me hagas. No me hagas. No me hagas. Gracias por ver el video.